Pues, una vez más, estamos aquí en un nuevo capítulo. Vamos a decir un capítulo de noveles, ¿no? Porque Yaisa, a la que estáis viendo en vuestras pantallas, es una chica que está empezando en esto de la industria musical, vamos a decir, de Guinea Ecuatorial. Yaisa, como muchos, os estaréis preguntando ahora mismo, ¿qué es lo que hace Yaisa? ¿Qué hace Yaisa? ¿Qué hace Yaisa? Pues, Yaisa, os voy a decir yo, es una productora musical. Productora musical no en el sentido estricto de, no, que ella hace beats y cosas así. No, ella es productora ejecutiva, ¿vale? Vamos a dejarnos ya de historias y más, vamos a dejar a ella que hable un poco, que se presente. Yaisa, preséntate a todos los que te están viendo. Hola a todos, hola al público de Grand Friend. Pues, decirles que, como ha dicho, yo soy productora musical. Bueno, yo vengo a cortar básicamente, bueno, no soy solo yo, sino somos ya unos cuantos. Venimos a cortar con el mito ese de que los productores o tienen que crear bases o tienen que saber limpiar las canciones y tal. Yo soy productora musical y hago eso, es una forma de, ya que no tengo ni la voz para cantar, ni sé de muchos, muchos tecnicismos, pues hago eso porque es una cosa que me gusta, es algo que quiero hacer transmitir a la gente y es la forma en la que he encontrado para hacer llegar a la gente mi música, produciendo también. Y, ¿cómo empieza esto de producir música? Seguro que habías intentado en tu momento cantar. No, me daba vergüenza. ¿Nunca has intentado hacer música? Nada, yo canté en el coro, pero lo dejé. Bueno, yo soy de Bata, y la mayoría de mis amigos, vamos a decir que todos ellos empezaron con el eso de en plan, queremos cantar, nos gusta cantar y tal. Y yo era más la persona a la que ellos acudían cuando decían, mira, ya hice grabar ese nuevo tema, quiero que lo escuches, ¿qué te ha parecido y tal? Y a mí me chifraba todo lo que hacían. Pero en un momento, llegó a haber un momento que yo dije, en este tema, con esta base que habéis traído, yo veo a tal, tal, tal y a tal. ¿Vale? Entonces, ellos se quedaron así en plan, pensándolo bien, comparando el estilo de cada artista, ese tema puede salir. Entonces, cantaron la canción, la canción moló mucho, y todo ya decía en plan, ahí está la productora. Yo misma no me consideraba productora en plan, que vale, vengo a hacer eso. Pero a ver que se me daba bien, dije, ¿por qué no tomarlo en serio? Si es algo que se me da bien y disfruto haciendo. Guau, me dijiste que acababas de llegar a Malabo. ¿Cuánto tiempo llevas en Malabo? Ya he hecho un año. Un año en Malabo. Un año. ¿Y las cosas se te han hecho tan fáciles aquí como lo era en Bata? ¿O has tenido que pelear? Estoy peleando ahora mismo. Sí. Estoy peleando. Como yo soy muy de no ir en cualquier sitio, quedarme siempre en donde funciona, estoy, ahora mismo estoy buscando lugares que a mí me convengan, tanto estudios como personas que me puedan crear la base y tal. Sí. Estoy luchando. Y aquí no me está resultando muy fácil contactar con artistas que me gustan. Sí. Porque todo es más complicado. En Bata yo considero que era porque estábamos en familia, nadie me podía decir que ya esa no se puede grabar eso. O sea, pero aquí en Malabo es como que al no conocerles, me cierran mucho, uno me manda donde tal otro me manda solo para ir embarullándome, pero yo sigo insistiendo. No descuelvo el teléfono hasta que me acepten. Eso es. Ah, vale. Ok. Dices que ahora mismo te están complicando un poco la vida. Pero, ¿cómo fueron tus inicios en Bata? Como antes he comentado, la verdad es que fueron muy fáciles. Sí. No tuve que batallar mucho porque la mayoría de artistas que a mí me gustaban, en plan, me gustaba cómo cantaban y veía mucho futuro en ellos, era gente que estaba muy cerca de mí. Fue la que ella encontró a alguno en plan, oigo hablar de él, entonces voy yo misma y me contacto. Sí. Pero casi todos estaban muy cerca de mí y eso hacía como que, o sea, realmente fue muy fácil. Hacía que no a uno llega a este círculo cerrado en plan, no podemos cantar con esa una chavala, acaba de empezar, yo ya soy. O sea, con eso no me lo traían porque básicamente yo siempre me movía con ellos. Aunque no cantaba, pero siempre estaba ahí. Mi mejor amigo, de hecho, es cantante. También siempre estábamos ahí todos juntos. Y entonces resultó más fácil. ¿Cómo se te pasa por la cabeza? Decir, oh, voy a ser productora ejecutiva, musical. Sabiendo que en este mundo hay muchísimos hombres, estamos en Guinea Ecuatorial, África. ¿Cómo se te pasa por la cabeza tomar esa decisión de ser productora ejecutiva en un lugar donde solo hay hombres? Va a ser un poco rara mi respuesta, pero justamente eso es lo que más me motivó a decir que, vale, yo puedo, yo voy a hacerlo. Porque es como, han habido mujeres en la historia que por pequeñas cosas, que bueno, ellas podían considerar pequeñas cosas, han llegado a cambiar de alguna forma algo en la sociedad. Yo he dicho, vale, industria musical es un mundo en el que básicamente se mueven hombres y cuando eres una mujer o no te toman muy en serio como a ti te gustaría o van vacilando contigo. Yo he dicho que para hacer ver a otra gente que no es un negocio solo de hombres, yo voy a hacer eso ya que me gusta. Así también muestro a la sociedad entera de que una mujer puede hacer lo mismo, incluso mejor que otros hombres. Ok. Has dicho una cosa muy importante, que la gente te puede vacilar en este mundo de hombres. ¿Cuánta gente te ha subestimado? Bueno, si se puede contar o si se puede contar el número. No, se puede contar, pero no voy a decir el nombre. Bueno, los nombres. Son bastantes. No son mucha gente, son gente básicamente que no conozco, que solo por el hecho de gustarme como canta, ¿vale? Al ir yo a hablar con ellos y tal, solo con la actitud que te recibe, tú notas que este man cree que estoy bromeando con él o tal, o simplemente empieza a considerarte como un ingreso suyo, ¿no? Es como cada vez que ella quiere hacer algo, como a ti que acude o te escribe, tú te quedas en plan, hemos colaborado una vez, no hace falta que tú me quieras sacar o dinero, o promo gratis, o sea, son cosas que a mí me han pasado. Hay gente que me lo hace y yo estoy muy encantada de colaborar con ellos, porque son personas que una vez que les llame, yo sé que van a estar ahí conmigo. Pero hay otros que, entre que no me han tomado en serio la primera vez, cuando ven que pueden sacar algo de mí, o quieren intentar ligarme, básicamente van a decir que vale, como eres tú, pero me tienes que hacer tal, tal, y yo me quedo en plan, no, gracias, prefiero quedarme ahí ya. Wow. Se me están pasando varias preguntas por la cabeza ahora mismo, pero creo que una pregunta muy, muy oportuna es la de, ¿cuántos han intentado pasar contigo? No, hay algunos que han intentado ligar conmigo en plan, cuando les voy a hablar de algo, tú solamente les notas en plan, que como que quieren intentar en plan, desviarse del tema, ya no quieren hablar contigo sobre canciones, sino que quieren otra cosa. De hecho, nunca he colaborado con ellos, al final he dicho que vale, a la mierda, y los ya a paseo, yo sí, cada artista con el que… ¿Qué quiere decir eso, que nunca saldrías con un artista con el que produces? No, no es eso, yo saldría con un artista con el que produzco, pero no en plan que junte las dos cosas. He venido a hablar de eso, una vez que terminemos el trabajo, ya me hayas puesto feliz, vamos a decirlo así. Detrás, si tú ya puedes ir, aparte de eso, me gustaría conocerte, me gustaría tener algo contigo, pero cuando ya le hacen a la locosa como que no me aceptas, pues no canto para ti, es cuando yo definitivamente… Si los artistas son muy guapos, si yo no me derrito cuando estoy ahí en plan, chicos, en plan… Bueno, 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 bueno. Es un poco difícil, ¿no? Porque el trabajo en el estudio, el trabajo de artistas, es una cosa que incluye a muchísimas personas, ¿no? Y es difícil que en el roce entre personas no salga, sí. No llegue a surgir. Sí, es muy difícil. Lo hemos visto, Nati, Natasha y Pina Records, hemos visto Jay-Z, Beyoncé, hemos visto muchísimas, muchísimas… Y Anuel también. Sí. Hemos visto muchas cosas de estas en la industria, pero es importante saber establecer ese límite entre artista y productor musical. A mí me sorprende bastante que digas lo de que cuando has producido a una persona, él ya cree básicamente que eres su banco. Es que tú no entiendes, tú no entiendes desde tu punto de vista que el ser productor o manager de un artista es como que tú tienes que sacrificarte por ese artista. Eso lo entendí desde la primera colaboración que hice, ¿vale? Pero en una circunstancia en la que tú no… O sea, yo no te represento, yo no formo parte de tu equipo, yo no… O sea, yo solo he ido, te he pedido una colaboración, has aceptado. Nuestro pacto está solo en esta canción. La canción es mía. Ya de ahí, si me quieres pedir, ¿vale? Para que cante contigo, hazme tal o págame tanto porque yo creo que el trabajo de todo artista debe ser recompensado, ¿vale? Si dices que para que cante, cómprame cinco panes. Yo, para que tú cantes en mi canción, ya te podré comprar los panes. Pero ahí, cuando tú ya tienes tus propios proyectos, ¿vale? Ya has terminado con lo mío, ya tienes tu propio proyecto, ya quieres hacer tu propia… El hecho de que me vengas a escribir a mí en plan, la primera vez te lo puedo dejar pasar, pero cuando ya has dado una vez, ya piensan que puedo. Pero ahí es donde tú tienes que demostrar tu inteligencia a la hora de hacer negocios. Vale, yo te voy a producir esto, pero con esta condición de que esta canción pasa a ser mía o yo qué sé, me das el 10% de los derechos de autor o cosas así, ¿sabes? ¿Tú no lo crees? Ya, pero también suele pasar que no vamos a olvidar el hecho en el que al final, cuando la idea no ha sido tuya, cuando tú misma no ves fruto en lo que él va a hacer, no te lo vas a decir en plan, yo no veo plan en lo que lo vas a hacer. O sea, no voy a ir a invertir en algo que en realidad yo no vea como futuro. No sé si me entiendes. Sí. No le vas a desanimar porque es su plan, es su idea, él sabe lo que tiene. Pero yo no me voy ni a querer arriesgar a meterme en eso. Sí. Pero el hecho de que él ya teniendo un productor, él ya teniendo a gente que básicamente le suele administrar o algo así, el hecho de que vengas a discutir a una persona una vez, otra vez, cada vez que se pasa algo por su cabeza, hoy quiero hacer un álbum, quiero quitar mi mixtape, quiero, Yaisa, por favor, hazme, pídeme, en plan, públicame, eso es súper gratisado que mucha gente lo ve, vale, pero el hecho de que tú ya salgas como que yo fuera tu banje, también me vacila, me raya un poco, básicamente. Seguimos. ¿Qué es lo que se te hace más fácil, trabajar con hombres o con mujeres? Trabajar con, no puedo saber, no te puedo responder. ¿Sabes que has trabajado alguna vez con mujeres? ¿Nunca has trabajado con mujeres? No, es el plan que tengo. No, nunca he tenido esta suerte. La verdad es que ahí en Bata hay muy pocas artistas femeninas. Sí, y las que no, o sea, las que están tampoco es que estén muy disponibles. Muchas veces son muy, o sea, son más niñas que van a clase y que aún no tienen eso ahí metido de ir a estar en un estudio más de, o sea, durante casi un día. Pero cuando nos metemos en el estudio hasta que la cosa no salga, no puede salir de ahí. Aún no tienen este, bueno, las que yo conozco. Sí. Aún no tienen esta paciencia, esta decisión de que aquí tenemos que quitar eso bien, bien, porque hasta que no me guste, no podemos salir de ahí. Entonces muchas solen empezar que no, hasta ahora no puede ir, que si no tiene que ir a clase, tiene que hacer eso y tiene que hacer lo otro. Pero a mí me gustaría la verdad, de hecho yo quiero empezar a trabajar en todas las operaciones que hagan con mujeres. Sorprende que me digas esto de que hasta que. Aún no he trabajado. No, 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 no lo de que no has trabajado con mujeres, sino lo de que hasta que un trabajo no esté no se sale del estudio, porque son muy poca gente las que me he encontrado aquí que diga esto. Evidentemente hay que tener en cuenta también que los artistas son personas. Hay situaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otras partes que cuando están trabajando hay todo en el estudio, no hay comida, hay algo de beber, hay todo, todo, todo. Pero lamentablemente aquí no es la situación. Aún no hemos llegado a ese punto de que cuando estamos trabajando tenemos todo lo que necesitamos. Y cómo manejas ese tipo de situaciones que wow, el artista ya no, ya no, ya no puede dar más, ya no puede dar más de sí. Ya justamente eso es uno de los consejos que me dio un amigo cuando yo empezaba. Yo cuando vamos a hacer un trabajo, tú me dices el día en el que tú sabes que vas a estar solo para mí, ¿vale? De hecho muchas veces grabo los domingos cuando sé que el estudio no van a venir, otros que van a decir que también queremos grabar y tal. Siempre, o sea, a mí me gusta más grabar los domingos cuando todo está más en calma, casi nadie viene, o sea, el estudio considero que es para mí. El artista lo ve bien, en plan, tiene tiempo el domingo y yo de ahí yo ya tengo que prever que de aquí a dos tomas, este man va a querer tomar agua, va a querer comer. En el momento en el que ya haya manifestado que chico, que sed no, porque no te lo va a decir a la vez, así que tú vas, le compras algo para tomar, pero seguimos trabajando. En cuanto a tú, o sea, cuanto más vas complaciendo sus necesidades, más vas a ver que él también actúa con más ganas, porque no es lo mismo cantar ahí con la boca seca que cuando ya te han comprado una fanta o una, una, qué sé yo, algo para comer y tal. Es por eso yo siempre trabajo así. Porque lo malo de mí es que cuando ya he dejado, no me gusta dejar las cosas en otra mano. Y cuando ya hemos dejado una sesión ahí, ya me da como eso en plan, y si después otro viene ya, abre la pista y después algo se bora y después, prefiero dejar todo ya hecho ya después que la persona limpia y ya después me lo envía, yo vengo a retirarla. No me gusta dejar el trabajo. La canción más popular o la que más me ha gustado. Con la que has trabajado tú. Es la que te he enviado. La de Mona Lisa. Y fíjate que esa canción, uno que la base me enamoró, dos que la canta un artista que yo considero que es uno de los mejores, me encanta. Y tres, porque es una canción que está muy fuera del estilo que me gusta y aún así me ha gustado. Yo no soy muy de bailar, ni muy de trap, soy más de rap. De hecho, la primera canción, la de Dimi Nombre, es mucho de rap, es una de las que más me gusta, pero me sorprendió que Mona Lisa me gustara tanto porque me quedé en plan. Tu estilo preferido, tu género, tu género preferido. A mí me encanta. Solo que no me gusta el rap en inglés, no me entra, pero francés, español. Soy muy fan. Esas son canciones que yo no tengo en mi móvil, pero cuando las escucho y me entra, qué sé yo, todo el mundo, y yo no sé bailar, por eso no me gusta. Reggaetón. Reggaetón, no sé. Son canciones que bailas porque ves que todo el mundo la baila y porque también en su momento no estás fregando la casa y no sé qué la ponen y tú ya estás... El artista con el que más te gustaría colaborar. El artista con el que más me gustaría colaborar es... Esa pregunta es un poco así. Dame un nombre. Es que si te doy un nombre, va a contradecir a todo lo que he dicho. No me gusta un poco. No sé. Tú te vi qué. ¿Por qué? No sé. Es porque me gusta su persona. Sí me gusta su persona. Y el tipo de... En todas las canciones en las que él participa, como que no se acopla mucho a este ritmo de... Yo no sé si me equivoco, pero yo noto surar muy fuerte. En plan como que cuando canta está furioso. Yo no sé, nunca la he visto cantar ni la he visto en persona, pero yo la noto así. Esto me transmite mucha, mucha, mucha pasión por lo que hace. Artista femenina. No, artista femenina no, aunque ya no canta. ¿Quién? Estaba enamorada de Ana Cachondeo. Estaba enamoradísima de esa tía. Estaba súper enamorada. Esto llegué a contactarla, solo que mis planes fallaron y no pude llegar a este año. Pero hay que buscar otras. Ahora hay más artistas con más seriedad en la industria musical de Guinea Ecuatorial. También, también, eso sí es verdad. Pero tengo que conseguir el colaborador con Ana Cachondeo. Objetivos en la música. ¿Qué quieres conseguir siendo un Rami, un Honcham? Bueno, yo creo que todos queremos lo mismo, aunque en el fondo no lo digamos. Pero todos queremos que básicamente se empiece a valorar un poquito a los artistas que tenemos aquí. De hecho, Grand Friend también está para eso. Porque vas ahí en la página de Grand Friend, tanto en YouTube como en Instagram. No publican solo cosas de gente que conocen, sino también publicáis canciones de algunos artistas que os han enviado y os ha gustado. No, no, no te equivocas. Ya es por eso digo que básicamente todos ya trabajamos para un final. Algunos lo trabajan para ellos mismos, en plan para que se les reconozca a ellos. Pero otros lo trabajamos más para que nuestros hermanos, nuestro país en general, llegue a salir por fin fuera de esta burbuja en la que estamos metidas. Y que nos conozca. Ese es mi plan, poder llegar a hacer que gente de mi país pueda contactar con otros. Otros ídolos suyos, ¿no? Que puedan llegar a soñar, en plan, si quito ese tema, puedo conseguir la colaboración con Yaisa. Y ahí se puede hacer que yo conozca por fin a Ariana. O sea, esta ilusión en la gente. Quiero crear esta ilusión en la gente, en plan, que vea que ya no es un sueño, sino que hay alguien que puede hacer realidad este sueño que tengo. Hemos hablado antes de a qué es lo que uno está trabajando y tal. Tú ahora mismo, ¿en qué estás? ¿Trabajas 100% en la música o te dedicas a la música y a otras cosas? Estoy en la música, en los estudios básicamente, y en una marca de pelucas. ¿Cómo se llama tu marca de pelucas? ¿Tienes cuenta de Instagram? Sí, pero no me sigas todavía porque estoy publicando. Ah, bueno, cuando empieces a hacer tu publicidad, ya nos avisas para que te promocionemos aquí. Has dicho que en los estudios y cuando empiezas tus estudios superiores, supongo que estás en los superiores ahora, ¿no? Ah, vale. Después de acabarlos, ¿crees que te vas a dedicar a tiempo completo en esto de la música? A tiempo completo dependiendo de cómo funcione la cosa. Pero todo depende de cómo te dedicas a ello, no depende de cómo funcione. Si tú te dedicas a ello al 100% y de forma inteligente, seguro que vas a poder dedicarse a tiempo completo, ¿o no? ¿Tú crees? Sí. Yo y mucha gente más nos estamos dedicando a esto a tiempo completo y no es que ya nos esté dando dinero suficiente. Mucho beneficio, ya. Pero suele haber factores que a ti te condicionan ya. También les puede condicionar. No, porque yo, por ejemplo, el hecho de que a mí me gustaría sentarme todos los días, levantarme y decir que, vale, esto, hoy tengo que hacer esto, esto, esto. O sea, todo eso relacionado con la música porque a mí me gusta. No es una cosa ni por fama, ni por capricho, ni nada. A mí me gustaría, pero suele haber veces que yo también llego a tener otras pasiones, como te he dicho antes, lo de mi pelo. Y realmente lo que estoy estudiando también me apasiona llegar un día y poder… Ok, ¿y cuáles son nuestros proyectos futuros en los que estás trabajando ahora mismo? Bueno, proyectos futuros, yo tengo como que el centro ahora mismo está enfocado en las mujeres. Aquí en Vina yo creo que hay mucho potencial en la de los femeninos. Vino a mis proyectos son esos, ¿no? Bueno, el principal ahora mismo es conseguir colaboraciones con chicas. De hecho, aquí yo apuro a aprovechar, ¿no? En decir a todas vosotras que sabéis que sabéis cantar, que sabéis que tenéis el don ahí metido, solamente que no encontráis la persona que os apoye para eso. Si podéis contactarme en mi Instagram o en WhatsApp, donde sea, vamos a dejar el número de teléfono de contacto. Porque yo tengo ese plan de hacer que la mujer llegue a un Kiko B, ¿vale? Llegue a conseguir, pueda llegar a decir que, wow, no solamente chicas, sino también chicos puedan llegar a admirar el trabajo que ha hecho una mujer. Y ese es mi principal proyecto, mi principal va a ser a mí. Llegar a descubrir a toda artista femenina, ya sea que haga rap o que haga R&B. O, bueno, sí, rap o R&B. Y que sepa que puede hacerlo. Ya más adelante ya iremos trabajando entre nosotras mismas cara a cara. Ok. ¿Y cuál es ese mensaje que le darías a todos los que quieren dedicarse a la música? Que no se desanimen, que no se dejen llevar por los malos comentarios. Que si tienes una voz que no va para cantar, que si no tienes buena... Si en realidad tú crees que te funciona y en realidad quieres hacerlo. Sé que lo escucháis mucho, pero man, ya, hazlo. No te dejes llevar por alguna gente. Que todo el mundo tiene para opinar, pero nadie tiene la fuerza ni el coraje de hacer lo que tú puedes llegar a hacer. Tus redes sociales, Instagram. Instagram y Aiza Produce. Me pueden seguir en Soy Aiza también, pero es una cuenta aparte. En Sound Club, Pretty Sexy y Aiza Produce también. O sea, básicamente ahí están. En YouTube no vayan porque tampoco he subido gran cosa. Pues nada, te agradecemos que nos hayas conferido este tiempo. Y nada, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!